Estamos en el canal 21 de Tigo TV, EduCanal y 27 Copaco y PTV y en BM Online y tenemos un WhatsApp 0974 700 600 y estamos con un invitado de lujo, un invitado de lujo, el economista y presidente de Copaco de la compañía paraguaya de comunicaciones, Oscar Stark, que vuelve a nuestros estudios para poner en situación de qué se está haciendo allá, ponernos en situación de lo que se está haciendo en Copaco para tratar de levantar a esta empresa, si hay posibilidades, y también para hacer su descarga porque le atacan de todos los costados también al pobre presidente que entró recién, que no tiene culpa alguna de lo que está pasando, al contrario, agarró una papa caliente y bueno, tiene que saber cómo manejarse ahí porque están los sindicatos famosos de Copaco, que uno de ellos se llama Sinatel y el otro es Sintraco, hay 2.600 personas o funcionarios, 2.600 funcionarios todavía ahí en la grilla de gente que trabaja para Copaco o en Copaco, y a pesar de que 300 personas eran más, ya fueron desvinculadas bajo la administración nueva aquí de Oscar Stark, porque lo triste es acá que al robar los famosos cables, que para eso ahí está el negocio de los muchachos y mucha gente que forma parte de este equipo que trabaja o trabajó durante mucho tiempo en Copaco, varias de estas personas son las cabecillas de estos robos de cable de cobre, robo de cables de cobre, se vende el cobre y está en su apogeo el cobre, o sea que está todo dicho, pero ¿cuántos usuarios dejaron de comunicarse vía teléfono de línea baja, como se suele decir? 60.000 usuarios, imagínense, 60.000 usuarios sin poder comunicarse porque se les robaron los cables, 60.000 puestos, o sea que 60.000 no sé cuánto se puede aplicar, si vamos a cuantificar la cantidad de personas afectadas, por 3 o por 4, hay que multiplicar 60.000 por 3 o por 4, imagínense, una casa, una oficina o lo que sea, un bar, un restaurante, un comercio X, y como mínimo 3 o 4 personas, en una casa como mínimo hay 5 personas, entonces esa gente se ve afectada por supuesto, y nosotros acá en nuestro centro de comunicación, yo siempre muestro acá está, este teléfono con 4 líneas acá, o sea, teníamos 4 líneas, pero ya no las tenemos, y en el barrio, este es el barrio que se llama... Los laureles. Los laureles, muchas gracias, más de 600 líneas quedaron sin posibilidad de conectarse, o sea que están ahora muertas. Querido Oscar, más o menos hice así una introducción de manera aleatoria, pero quiero que vos, escucharte a vos, que cómo estás, estás padeciendo el hecho de estar ahí al frente de Copaco, que tenés una fortaleza increíble, porque no ha de ser fácil ese día a día tuyo ahí. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Bruno, muchas gracias por la invitación de vuelta acá. Buenos días a la audiencia, un placer estar acá. Y sí, efectivamente es compleja la situación de Copaco, como habíamos hablado en aquella primera oportunidad que te visité ya poco tiempo después de asumir en Copaco. Copaco tiene una deuda de 110 millones de dólares, tiene 2.600 empleados, mucho más de los que necesita. Los ingresos de Copaco en 5 años cayeron de 60.000 millones, 55, 57.000 millones al mes, a 17.000 millones ahora. Muchísimo. O sea, a menos de un tercio, casi un cuarto de los ingresos que se tenían solamente hace 5 años, ¿verdad? O sea, realmente, si bien Copaco ya venía teniendo problemas desde antes, en los últimos 5 años es que terminó en la situación que está actualmente, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de Copaco. Y eso implica que Copaco solamente pueda hacer frente a sus salarios, ¿verdad? Porque los salarios, el pago de salarios, significa más o menos 15.000 millones al mes. 15.000 millones de guaraníes al mes. Sí. Y eso que redujimos, como mencionaste antes, Bruno, ya unos 300 empleados, eso nos permite ahorrar 1.300 más o menos millones de guaraníes al mes, que son 17.000 millones de guaraníes al año. Pero de los 17.000 millones que se recauda, que ingresan, unos 1.700 tienen que ir a la SED, porque es su dinero, digamos, que es parte del impuesto. Y al final no te alcanzan ni siquiera para pagar salarios, ¿verdad? O sea, así de malo. Ustedes tienen que prestar dinero para pagar salarios. No, no, no. Hasta ahora no se prestó dinero. Lo que pasa es que los salarios están atrasados. Esa es la realidad, ¿verdad? Los salarios están atrasados. ¿Y cuántos meses de atraso tienen? Y tenemos, hoy es 29. Los salarios teníamos que haber pagado hasta el 5, ¿verdad? De este mes, los salarios del mes de abril. Y hasta ahora cobraron 1.700 empleados, más o menos. De los 2.600. La mayoría ya cobró antes de los 20 y pico días de atraso. Pero los que ganan más, porque primero cobran los que ganan menos, los que ganan más, los que tienen salarios más altos, cobran con 35, 40 días de atraso. Pueden aguantar un poco más. Más o menos, ¿verdad? Este mes tuvimos, por un lado, una llamada de alerta, porque hubo un nuevo tipo de embargos que no embargan ya las cuentas, que tenemos embargados 27.000 millones ahora mismo. Y acá tenés, justamente, 27.000 millones de guaraníes. De embargo, tiene la Copaco. ¿Y cómo, cómo, 27.000 millones de guaraníes? ¿Y eso en dólares cuántos es, más o menos? Y son, si hacemos rápido, 4 millones, 3 millones y medio de dólares, más o menos. Y esto se arrastra desde hace mucho tiempo. Y esto va aumentando todos los meses un poquitito, ¿verdad? Ahora, hoy, ayer cambió la situación, ¿verdad? O sea, realmente hay un principio que está defendiendo ahora con muy buen criterio y mucha fuerza el Procurador General de la República, el doctor Aurelio González. Marco Aurelio González, que vino por acá. Hay que invitarlo otra vez a este señor, Procurador General de la República, un chico joven que está haciendo buen trabajo. Sí, sí, después de muchos años, empezaron a levantarse los embargos, ¿verdad? Entonces, realmente, los bienes del Estado son inembargables. A pesar de eso, en los juzgados laborales, en algunos juzgados laborales se embargaron estos 27.000 millones. Pero para nosotros es un respiro y un alivio, y creemos que es una oportunidad, que a partir de estos levantamientos, que son en dos juzgados por ahora, un juzgado se levantó y otro salió hoy justamente la noticia de un fiscal que dictaminó la misma, en el mismo sentido, que nos vayan permitiendo contar con esos recursos que están embargados, ¿verdad? Lastimosamente, todos estos embargos son realizados por exfuncionarios de Copaco, que ya se jubilaron, que están cobrando ya su jubilación, o sea, que ya no están más sufriendo la situación de Copaco, y que están reclamando una bonificación adicional por jubilación, ¿verdad? Además, claro, digamos que puede ser que esté en su derecho, que está en el contrato colectivo, pero yo creo que esa forma agresiva de atacar los bienes de Copaco después de haber trabajado 30, 35 años, es lo que llama un poco la atención, ¿verdad? De cualquier manera, estamos hablando con muchos de ellos también para ver que de ir revirtiendo esta situación, no solamente judicialmente, que lo está haciendo muy bien el doctor González, sino también a través de acuerdos con diferentes jubilados, ¿verdad? Marco Aurelio González, el Procurador General de la República, vamos a invitar de vuelta, estuvo por acá, me causó grata impresión cuando vino. Pero bueno, la pregunta que la gente seguramente se estará haciendo ahora es, ¿cómo se mantiene esta empresa que no puede pagar a sus empleados? Bueno, por un lado. Y por otro lado, está la parte buena de que Copaco despierta mucho interés de inversores de afuera. Esto me estaba diciendo, antes de entrar aquí, el doctor Oscar Stark. Y yo creo que hay que apuntar hacia esa dirección, ¿verdad? Así mismo es. Sí, yo estoy hace cuatro meses, cinco meses van a ser ahora, el mes que viene, digamos. Sí. Al principio del mes que viene que estoy en Copaco. Y la solución, Copaco no se va a resolver en poco tiempo. O sea, la situación es tan grave, tan delicada, que esto no va a ser de una solución rápida. Pero yo creo que estamos empezando a ver la luz tímidamente al final del túnel. ¿Y qué proponen estos inversores posibles? ¿Qué proponen? Y hay como seis, más o menos, establecimos para que esto sea completamente transparente. ¿Del exterior son estos? Del exterior, sí. Ah, muy bien. Un mecanismo. Hay uno también que es nacional, ¿verdad? Un mecanismo de presentación de propuestas de participación privada, ¿verdad? A través del cual, a través de la página web, cualquiera que tenga un proyecto con Copaco puede hacer su demostración de interés. A partir de ahí, firmamos un memorándum de entendimiento que es estándar para todo, que no significa ningún compromiso para ninguna de las partes, ni es vinculante, pero nos empezamos a sentar para ver si realmente puede ser conveniente para Copaco alguna de estas propuestas, ¿verdad? Tenemos algunas propuestas que vienen ya desde hace algunos meses, inclusive años, que por ahora no debemos todavía conveniencia, pero que hay que sentarse a negociar, ¿verdad? ¿De qué regiones del mundo, más o menos? ¿O de qué países? Hay una propuesta, por ejemplo, que es una empresa que se llama Alianza Global, que es una empresa cuyo impulsor es este Pierce Brookman, que es un multimillonario norteamericano, digamos que estuvo acá en Paraguay. Digamos que eso de alguna manera muestra que realmente él tiene interés en invertir acá en Paraguay. Esa es una empresa norteamericana, es una persona que trabaja en el mundo de las telecomunicaciones y que generó su fortuna a través de este tema de los bitcoins y las monedas virtuales. Otra de las empresas que está interesada es un grupo rival, que es un grupo europeo, que está incursionando en la telefonía satelital. Hay otras empresas brasileras también que tienen proyectos de fibra óptica en Brasil y que quieren incursionar acá en Paraguay. Inclusive tienen ya algunos negocios acá en Paraguay. Hay una empresa norteamericana de California que tiene un interés particular en invertir en data centers acá en Paraguay y quiere asociarse con Copaco para eso. Hay otra empresa que tiene interés en incursionar en la telefonía móvil. En este caso no sería Copaco sino Vox, que Vox es, además de los problemas de Copaco, tenemos los problemas de Vox, digamos. Arrastró muchos problemas Vox. Sí, sí, sí. Vox arrastró muchos problemas. Vox tiene una deuda de 50 millones de dólares, ¿verdad? Una empresa que factura muy poquito al mes, que tiene menos de 30 mil usuarios activos. entender eso? Porque Vox era la revolución en su momento, me acuerdo. Y realmente vamos a Vox, vamos a Vox todo el mundo. Se manejó muy mal, digamos, ¿verdad? En su momento se utilizó Vox como Vox por ser una empresa, una sociedad anónima que no es directamente propiedad del Estado, no tiene la necesidad de pasar por contrataciones públicas, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se utilizó Vox para hacer compras para Copaco y sin embargo Copaco no le pagó por esas cuentas que tenía Vox. Se fue acumulando eso. Y por otro lado, Copaco le vendió servicios, en algunos casos a costos altos. Eso hace que gran parte de la deuda de Vox sea con Copaco, por ejemplo, ¿verdad? Pero son muchos años de malos manejos y que realmente en lugar de salvarla, Copaco constituyeron un lastre para Copaco. Qué lástima que no estuviste ahí vos al frente de Vox en ese caso. Porque esa era una, todo el mundo tenía que ver con Vox en su momento. Yo me acuerdo era capote total Vox y no sé cómo pudieron... Realmente el mercado de telefonía móvil en todo el mundo está dominado por dos o tres empresas nomás, ¿verdad? Entonces, y más todavía en Paraguay donde el mercado está bastante maduro. Acá tenemos como seis millones de usuarios de telefonía móvil más o menos. O sea, prácticamente todos los paraguayos tienen por lo menos uno o más celulares. Es difícil en un mercado maduro que una nueva empresa entre, ¿verdad? De hecho, cuando se compró Vox, cuando se compró Vox, Vox ya tenía pérdidas acumuladas por 300, más de 350 mil millones de guaraníes. En el sector privado tampoco consiguió despegar Vox, ¿verdad? Pero se pensó en ese momento que podía ser un complemento para Copaco. Yo creo que fue un error. A pesar de que el precio de compra de la negociación probablemente fue muy buena y muy conveniente para Copaco, el problema no estaba en el precio sino básicamente en el hecho de que esa empresa requería una inversión muy fuerte para pelear en un mercado ultra competitivo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Donde ya habían tres empresas grandes también esforzándose mucho para ganar parte del mercado y eso hizo que... Y creo que en ese momento inclusive se veía ya que la tendencia era la transmisión de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento ya se empezaba a hablar más por telefonía IP o por inclusive aplicaciones, ¿verdad? actualmente el tráfico de telefonía móvil y fija va cayendo en picada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente usa a través de datos su comunicación de voz inclusive, ¿verdad? O sea, Telegram, cualquier una de esas aplicaciones y eso hizo que obviamente había que cambiar el enfoque, o sea, teníamos que apuntar, se tenía que apuntar como hicieron muchas empresas de telefonía móvil inclusive acá hacia los datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el negocio actualmente y probablemente con el 5G cuando empieza a introducirse acá la telefonía móvil va a ganar de vuelta algún protagonismo pero no ya en voz sino en datos. Bueno, querido Oscar Stark presidente de Copaco amén de todas estas posibilidades de inversores del extranjero me decía hay un paraguayo acá, una empresa paraguaya que está también interesada en asociarse a Copaco el Estado paraguayo no debería ser el más el que se tendría que ocupar de Copaco ante una situación así digamos porque es un servicio fundamental el servicio de las comunicaciones por más que ahora se tengan los celulares ese tipo de cosas pero hay empresas lugares donde el teléfono de línea baja es un clásico no sé es algo que está ahí que está ahí y tiene que estar y seguirá estando aunque la gente no quiera supuestamente hay mucha gente no obstante que hizo cortar sus líneas ya a través de comentarios y el Estado ¿le preocupa al Estado esto o el Estado tiene otras prioridades y no precisamente Copaco? Sí, al Estado le preocupa y hay una decisión estratégica de mantener Copaco funcionando como una forma de conectar a todas las instituciones del Estado y de proveer también el servicio de línea fija de línea baja que es un servicio que como vos decís sigue teniendo demanda ¿verdad? No solamente acá sino en todo el mundo de hecho hasta hoy en día el principal ingreso de Copaco sigue siendo línea baja internacional la parte internacional la parte internacional cayó de una manera estrepitosa hace pocos años atrás 40% de los ingresos de Copaco era internacional y eran altísimos los ingresos por telefonía pero eso prácticamente desapareció sigue existiendo pero ya en una medida no sé 10-12% del total de los ingresos generados por línea baja más o menos ¿verdad? pero la línea baja sí sigue generando unos 140 mil millones al año más o menos e internet unos 100 mil o sea así más o menos se reparte la torta de los principales ingresos de Copaco porque antes para llamar al exterior era fundamental Copaco y tenía buen servicio de llamadas al exterior Copaco así Copaco sigue siendo la empresa con más corresponsal en el exterior y es la que más genera seguramente llamadas al exterior pero esas llamadas se redujeron mucho porque ahora uno puede hacer una videollamada con China Japón sin ningún costo básicamente verle con quien estás hablando y eso tuvo un impacto sin embargo sigue habiendo todavía un pequeño mercado ahí en las líneas bajas pero sí hay una decisión tomada de mantener Copaco de recuperar Copaco sobre todo por la visión estratégica de que el Estado tiene que tener su propia red de conectividad de fibra óptica ¿verdad? y sobre la fibra óptica se prestan todos los servicios inclusive se puede gestionar o sea tiene que ver con la administración pública también ¿verdad? pero eso lo que va a requerir es una inyección de capital importante y una reducción significativa de los gastos de Copaco o sea Copaco tiene más de 120 oficinas en todo el país ¿verdad? nosotros tenemos 400 inmuebles entonces ahora la solución ¿por dónde viene? por un lado atraer inversionistas extranjeros con experiencia en telecomunicaciones porque ellos no solamente van a aportar recursos sino también conocimientos procesos relaciones con otros operadores de todo el mundo que necesita también Copaco ¿verdad? los sistemas los procesos de gestión cuestan 14 15 millones de dólares cuando viene una empresa se ahorra ya eso porque tienen los sistemas para todo el mundo por un lado y por otro lado también el recurso ¿verdad? y lo otro que tenemos que ver es de generar algún ingreso a través de la venta de inmuebles Copaco tiene 400 inmuebles ¿qué uno hace con esos inmuebles? los inmuebles tienen que muchos de ellos tienen que ser vendidos de hecho aparecen ya o sea son digamos ¿cómo se llama? los locales de Copaco sería en algunos casos sí en otros casos son básicamente inmuebles donde están antenas en otros casos son inmuebles que no tienen actualmente ninguna utilidad no sé ¿cómo se puede hacer eso? en la estación terrena tenemos más de 30 hectáreas por ejemplo ¿verdad? sobre el lago con una vista impresionante que tiene un uso mínimo o sea se usa una hectárea de esas de esas 30 hectáreas ¿verdad? y eso además generan riesgos porque se invade hay que tener cuidado hay que tener guardia en algunos casos ya no se recupera se gasta más exactamente entonces no tiene lógica ¿cómo se puede hacer para telecomunicaciones? y lo que nosotros queremos hacer es un proceso transparente o sea atacar ese tipo de cosas sí un proceso transparente para vender estos inmuebles a través de fondos fiduciarios o sea con una instrucción precisa se van a vender estos 11 inmuebles hace años en Copaco en el balance Copaco están ya como inversión inmobiliaria 11 inmuebles ¿verdad? o sea que ya no está como activo fijo y en el presupuesto de este año que fue aprobado por la dirección o el consejo de empresas públicas que es el órgano rector de Copaco también está ya la venta de inmuebles entonces queremos vender esos inmuebles que los fondos entren a un fondo a un fideicomiso y que ese fideicomiso tenga la instrucción ya de qué va a hacer con esos fondos o sea va a invertir en una parte va a sacar personal por otra parte a través de retiros voluntarios y va a pagar una parte de las deudas por ejemplo ¿verdad? y eso va a permitir ir saneando las finanzas mientras buscamos también un inversionista que este aporte recursos conocimientos procesos para recuperar la compañía bueno el IPS tiene más de mil propiedades que no sé qué hace con esa claro pero en el caso de IPS tiene una otra lógica que es el tema de un ahorro para los pensionados del futuro ¿verdad? en el caso de Copaco Copaco es una empresa de telecomunicaciones que no tienen solamente un gasto le genera un inmueble improductivo a Copaco pero hay que sostener esta empresa yo lo único no sé yo desde mi soy neófito en esto pero como paraguayo yo pienso que hay que sostener la compañía esta paraguaya de comunicaciones ¿verdad? no sé cómo pero no puede ser que se malgasten millones de dólares en otras historias totalmente secundarias a veces y no sé apuntarle una empresa que tiene años una tradición que tiene que desplegar alguna vez cuando esté otra vez a jornada el hecho de ser de Paraguay ¿verdad? internacionalmente ¿verdad? tiene que no sé yo creo que hay que ayudar y apoyar a Copaco ¿cómo? no sé tiene que partir del gobierno también una de las mentes brillantes ahí del gobierno que se siente contigo Oscar y pueda qué sé yo esa persona o esas personas contigo barajar posibilidades por un lado y por otro lado estos inversores de afuera que hay que casarse ya con algunos ellos no hay que dilatar más porque después se van a cansar así es así es van a desaparecer en algunos casos no son excluyentes ¿verdad? pero en otros casos sí si invierte A B va a dejar de invertir pero en el caso del data center por ejemplo es un negocio particular un mecanismo de riesgo compartido uno puede cerrar un convenio con ello que le empieza a generar recursos a Copaco y seguir negociando con otros para hacer algo más grande más abarcativo por ejemplo que en ese caso sí pero yo creo que hay ahora vamos a empezar a sentarnos hace una semana se aprobó en el Consejo de Empresas Públicas o se trató en el Consejo de Empresas Públicas esta posibilidad de avanzar en negociar con los que están interesados y a partir de ahí vamos a empezar a tener algunos resultados y vamos a ir descartando también algunos algunos probablemente sean más serios otros menos serios algunos tengan propuestas que les convengan más a Copaco otros que les convengan menos por un lado y por otro lado como hablábamos antes Bruno uno de los problemas de Copaco es su pasivo laboral y el pasivo laboral tiene mucho que ver con el contrato colectivo el contrato colectivo de trabajo es un contrato colectivo que puede ser que en una empresa que funcione bien tenga inclusive alguna razonabilidad pero que no pueden seguir manteniéndose beneficios como los que tiene el contrato colectivo en una empresa en una crisis tan profunda claro pero por supuesto hay que contar eso hay que contar eso ahora mismo estamos sentados ¿cómo se hace eso? estamos sentados en una mesa con el sindicato Sinatel el sindicato más grande de hecho el sindicato que firmó el contrato colectivo en su momento con Copaco Sinatel y Sintraco Sintraco que son los sindicatos Sintraco es el que se estuvo manifestando en estos días el sindicato más chico de Copaco es nuevo también un sindicato relativamente nuevo pero nosotros vemos inclusive ayer yo estuve hablando con muchos de ellos en la mayoría de la gente hay conciencia a veces los directivos nomás tienen todavía esa impresión de que como son sindicatos lo que tienen que hacer es trabar la operación de la compañía pero en general yo veo que hay mucha conciencia de la gente y la gente en Copaco está trabajando en malísimas condiciones o sea si bien hay muchos que no trabajan hay muchos que van a tener que salir por ese motivo estamos iniciando juicios de despido hay muchos otros que trabajan y en malas condiciones o sea sin los recursos necesarios sin los repuestos sin los materiales con poco combustible con vehículos que no están en condiciones porque en una empresa si en la crisis que está Copaco no se hace mantenimiento hace años con una infraestructura de telecomunicaciones que está muy mal que se cae todo el tiempo porque está muy mal a pesar de eso hay muchos que siguen poniéndose la camiseta y que están trabajando muy fuerte bueno decime y cuánto dinero si se puede decir así un monto redondo cuánto dinero necesita Copaco para estar en foja cero saldar todas esas deudas incluyendo lo de Vox que decías qué cantidad cuál es el monto de qué monto se habla porque hay que hablar de un la deuda es más o menos 112 millones de dólares Rico Paco y ahí entra Vox también ahí entra Vox también digamos me decís que tiene 50 millones Vox sumando los dos son 160 millones de dólares pero de alguna manera se compensa parte de la deuda entre los dos entonces pero ponerle unos 120 130 millones de dólares porque hay deuda de Copaco con Vox y de Vox con Copaco entonces si uno mira en forma global es un poco menos y de eso unos 35 millones más o menos es con instituciones públicas que tiene que tener una guarda 30 y pico millones de dólares ese también es otro gran tema claro porque las instituciones no pagan pues y no son deudas nuestras con las instituciones públicas al revés las deudas de instituciones públicas con nosotros ya son mínimas ya se hizo todo el trabajo a Copaco con las instituciones públicas Copaco le debe a las instituciones públicas y por qué le debe y le debe a la ande por electricidad 80 mil millones guaraníes por ejemplo a Conatel por licencia concesión etcétera etcétera y PS tenemos refinanciado refinanciado varias veces realmente tenemos a la de NID de impuestos digamos a la SED la ex SED también le damos una cantidad enorme de dinero y a todo a Petropar a todas las instituciones públicas ¿verdad? Entonces quiere decir que la situación de Nenecho es moco de pago hablado de ustedes y no sé estaremos medio empatados ahí ¿verdad? pero sí la situación de Copaco es muy complicada porque los ingresos también van cayendo ¿verdad? en cualquier otra institución es lástima que se dejó así hay formas de conseguir recuperar y aumentar los ingresos pero nuestra situación no nuestra situación es que los ingresos están cayendo porque la infraestructura de telecomunicaciones no está en condiciones de prestar buenos servicios y eso hace que la gente se canse ¿verdad? o sea si vos tenés tu teléfono funciona tres meses no funciona seis meses después deja de funcionar un año en algún momento así ya te corta dejo de pagar ¿verdad? claro y eso es lo que decía yo de cierta gente bueno pero supongamos ese inversionista del que hablaste norteamericano que vino acá y que tiene hipotéticamente llegando a un acuerdo con el hipotético su empresa habló de la empresa de este señor ¿cuánto dinero tiene que invertir? en base a todo esto que está diciendo en un caso específico si bien todavía no nos sentamos y tenemos que sentarnos hay algunas empresas esta empresa particular por ejemplo propone una inversión de 150 millones de dólares hacia adelante ¿verdad? no pensando en resolverlo de hacia atrás ¿verdad? pero yo básicamente su propuesta si nosotros invertimos 150 millones de dólares esta empresa va a funcionar y va a generar recursos y vamos a recuperar esos 150 millones de dólares nosotros hicimos una estimación de cuánto necesitamos invertir en tanto Copaco como en Vox ¿verdad? y Copaco requiere una inversión más o menos de 30 millones de dólares ¿verdad? dejando de lado las deudas que hay que ver formas de resolver hay que renegociar con la gente tratar de disminuir esa deuda digamos pero para poner más o menos en condiciones la infraestructura de la comunicación se necesitan 30 millones de dólares y hasta 150 que es la propuesta esta ¿y el Estado no puede intervenir ahí en esos 30 millones? ¿el Estado más de aquí adelante los 150 mencionados de un posible inversor sería mucha plata eso para tratar de estabilizar esto una parte de estos 30 millones es factible yo creo porque hay muchos programas para conectividad actualmente ejecutándose en Paraguay ¿verdad? ¿por qué? porque la conectividad es fundamental para el desarrollo económico del país tiene un impacto social súper alto digamos y entonces hay recursos que tiene MITIC tiene el MEC que tiene el FEI ¿verdad? ahora vienen de vuelta estos recursos de Itaipú que era lo que financiaba el FEI entonces lo que hay que ver es de esos recursos que están destinados a conectividad ¿qué parte se puede hacer a través de Copaco? entonces es un poco la propuesta que nosotros estamos haciendo ¿y vos estás hablando con quiénes? por ejemplo con el Consejo de Empresas Públicas y con el Ministro Villate que es el encargado de Copaco como Ministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones Villate con él estuvimos también con Villate ¿verdad? y bueno querido Oscar te deseamos lo mejor que se yo son capos y que están ahí pues yo le preguntaba cómo hace él porque uno cuando se va a la oficina o se va a su trabajo uno se va animado ¿verdad? de repente haciendo lo que sea el que vende las manzanas en la calle el que abrió su copetina ahí el coreano que está se despierta y se va animado y la pregunta es cómo se levanta y cómo se va y cuál es la prioridad diaria de Oscar Stark todos los días salta una bomba explota una bomba en Copaco ¿verdad? pero es un desafío que de alguna manera también se ve que hay este tema de la infraestructura más las condiciones hace que eso suceda ¿verdad? se corta la fibra óptica no tenemos redundancia y muchos usuarios se quedan sin servicio en un momento tuvimos un problema grave con el sistema de facturación de Vox que le afectó también a Copaco y que todos los usuarios del país quedaron sin servicio unas cuantas horas ¿verdad? eso le afectó a empresas grandes bancos multinacionales cadenas de farmacias ¿verdad? que utilizan los servicios de Copaco entonces esas cuestiones son las que hay que evitar con una inversión mínima pero digamos que son desafíos que hacen que sea muy entretenido por lo menos el trabajo y que todos los días uno se despierte pensando ¿con qué vamos a salir hoy? ¿cómo poder sumar positivamente para la crisis en la que se está? por otro lado no sé las noticias que recibimos entre ayer y hoy del levantamiento embargo son súper positivas a lo que veníamos persiguiendo con el Procurador General de la República principalmente desde hace varios meses y que empiezan a dar resultados eso digamos que a uno le da ánimo un aliciente exactamente bueno este es un golcito que metimos esperamos meter muchos otros que el Procurador meta muchos otros que nos permita disponer de los recursos a Copaco bueno es interesante es un desafío yo sé que es pero hay que mantener esta empresa a flote de alguna manera nos podemos dejar que se caiga a Copaco y menos que desaparezca o sea que tenemos que hacer el esfuerzo y todos los que nos quedamos sin línea baja por el momento estamos también aguantando eso hacemos nuestro cheque todos los meses sin línea pero hacemos el cheque porque quisiéramos que alguna vez retornen las líneas y que Copaco la empresa permanezca en actividad no va a ser fácil la situación pero hay que seguir adelante vos tenés mucha experiencia Oscar tenés muchísima experiencia estuviste en muchos sitios públicos de gran relevancia y saliste airoso de todos ellos y yo creo que podés ser el el puente con estos organismos internacionales estas empresas internacionales que tienen ganas de invertir y más también con la hacer mover la conciencia del estado para que también ponga algo a favor de lo que necesitamos nosotros los paraguayos que se sostenga esta empresa es muy simple y más en el mundo de las comunicaciones porque no hoy no podemos estar desconectados si si así mismo yo creo que vale la pena el esfuerzo creo que la decisión está tomada y que ahora vamos a empezar a trabajar no va a ser rápido pero yo creo que estamos viendo la luz al final del túnel con estas posibilidades de que algunos inversionistas inviertan y también de utilizar recursos que ya tiene el estado que están asignados con actividad y que pueden direccionarse hacia Copacora esa sería la idea ahora los próximos hablando de la gente que está desconectada el 8 de junio vamos a hacer el lanzamiento de un plan piloto de la nueva línea baja que es con tecnología IP a través de tira óptica que va a empezar en Villa Liza y la idea es ir sustituyendo todas las líneas fijas por esta tecnología lo que nos da también esperanza de ir recuperando todas estas líneas que nos están funcionando es interesante lo que dice muy interesante lo que dice acá el presidente de Copaco Oscar Stark a quien también agradezco que así me dio un gripado llegaste a la cita nuestra yo estoy también así en esa condición estamos todos yo la semana pasada estuve complicado igual bueno hoy yo me siento un poquitito mejor porque ayer conocí a un médico espectacular que después te voy a pasar el por si no lo vas a necesitar alguna vez un médico fabuloso que me abrió el mundo ayer con las indicaciones que me dio verdad yo estaba maltratado maltratado médicamente entonces nunca me iba a levantar y así todo venía acá lo mismo pero están los médicos buenos los profesionales buenos y también una empresa que puede llegar a ser buena otra vez como lo fue en el pasado el caso de Copaco y hay que apostar por la misma Oscar Stark muchas gracias